Así es amigas y amigos del canal Opinión, lamentamos el fallecimiento del legendario actor de doblaje Raúl de la Fuente, de esos actores de doblaje ya no hay, así es, que fue reconocido principalmente como el narrador de los caballeros del Zodiaco, los originales amigos, así es, en donde ahí de plano lo conocimos con esa voz presentando siempre esta serie de los caballeros del Zodiaco. Si ustedes recuerdan y si son otakus van a reconocer esta voz de este queridísimo actor de doblaje y legendario que dio voz a la narración de los caballeros del Zodiaco, quien lo tiene en su mente cuando narraba y comenzaba la serie o terminaba amigos, así es, desde el canal Opinión pues lamentamos el fallecimiento de Raúl de la Fuente amigos y también su última participación fue en la serie animada. Todos sus seguidores y amigos lamentaron el terrible fallecimiento amigos, descansen en paz Raúl de la Fuente, un verdadero y legendario actor de doblaje.